¿Quién habla? No, vengo a hacerme un estudio, tengo cálculo en la vesícula. Es Tarico, es Tarico. Hígado graso, no puedo comer. Rompe el silencio, Ariel Tarico. Es muy joven Tarico para todos esos problemas. Buenos días, cálculo en la vesícula tenemos todo. ¿Puedes decir algo que hizo Tarico? El médico y él le dice, bueno, tenés que aflojar con las medias lunas. Tres medias lunas, por favor. No, no. Ocho horas de ayuno. Para hacerme un estudio. Ariel, tenemos que cuidar los que tenemos hígado graso. No, sí, un poquito. Cuídense, son chicos jóvenes. ¿Vos también tenés hígado graso? Sí, todos. La vida no. No, todos no, hablen por ustedes. En esta mesa vos no. No, yo no. Vos Lucas no, ¿no? Yo no tengo diagnosticado, pero por ahí tengo. Bueno, Ariel y yo solo. Es muy probable. No, yo no tengo. Ah, vos estás impecable. Vos sos flaco. Sí, más o menos. Tengo un par de kilos de más, sí. ¿De qué kilos de más? No, no, no. No falta ese respeto. Pero ¿cuántos años tenés? No atrevido, ¿no? ¿Edad mía? Sí. ¿Se puede preguntar o sos? No, no me acuerdo ahora. De carrera. Veinticinco. Treinta y ocho. Treinta y ocho. ¿Y acá, Tarico? Estamos llegando a los cuarenta. No tienen ni cuarenta. Son muy jóvenes para tanto chaque. No, pero no, no estamos. Nada, tan grave. Están bastante hechos bostas, digamos. No, me parecen, con amor les digo. Pónganse las pilas, empiecen a entrenar. No se puede tomar una cerveza, nada. No, se puede, se puede, pero tienen que comer sano en la semana. No, no. Trae las medialunas. Preguntale. El doctor Nelson Castro seguro está de acuerdo conmigo. A ver, Nelson. Por supuesto, hay que hacer ejercicio. Lo principal, no beber alcohol. Mirá. Ah, no, no. Fundamental. A mí no me gusta. El doctor está impecable. ¿Vos tomás alcohol? Un desito, un kibu al mediodía. Muy poquito. Sí. Yo en el evento social. En alguna circunstancia puedo tomarse. No, yo la copita de vino tinto no te la... No te la... Es mágico. Te gusta el escabio, ¿eh? Me gusta el escabio. Una copita, una cosa. Un tinto ahí. Bueno, es una copita, ¿no? Eso de escabio suena... Claro, suena feo. Horrible, ¿no? No, a mí no me gusta, no, no. O sea, hay una mesa de amigos. Hay vino, tomo, pero no, no, no. Ah, entonces tomás. Pero... Tomador social. Sí, me mojo en el labio. Me mojo en el labio. No, no. Realmente no. Bueno. Bueno. Yo tengo un amigo de patólogo para ambos y necesita... No, no es tan grave. ¿Te está mal? El doctor Marcelo Silva. ¡Eh! ¿Qué te parece? Que además ahora es integrante de la Academia Nacional de Medicina. ¡Mirá! Es uno de los grandes hepatólogos y uno de los más grandes hepatólogos del país. Mirá. Sí, señor. Bueno, más o menos en un año, por ahí ya lo estoy llamando. Sí, sí, sí. En unos meses lo contactamos. Sí, sí, sí. Bueno, escuchá... Hoy me explicó que el hígado se... Sí. Te saca un pedazo de hígado, en el caso de que tenga que hacerlo, pero te crece. Así es, se regenera. El hígado es un córgano que se regenera. ¿Dónde no es la mitad? Es terrible. Bueno, se escucha que... O que me saquen la grasa. ¿Escuchaste a los radicales ayer cantando Más a Presidente? Sí, se acabó la... ¿Ya está? ¿Blanquero? Se acabó la neutralidad. Salieron del clóset. ¿Vos te referís a algunos dirigentes radicales? Bueno, sí. Te cuentan los radicales. Pero estaban con Santoro y todo eso. Radicales con Alfonsín, no sé si lo tenés, Gaby, para ponerlo. Estaban... Escuchá, mirá. ¡Qué gran malentendido! ¿Qué gran malentendido? ¿Por qué? Sí, que tendrá que ver a Alfonsín, además. Ah, no. Bueno, ayer tenía unos 40 años... Sí, ya sé. ...de triunfo de Alfonsín. Tiene que ver a Alfonsín. Además, el tema de si al baile da, ¿viste? Da muy radical, que lo único que quieren son contratos, que siga la fiesta. No, pero es la verdad, ¿eh? O si al baile siga. Claro, fíjate, hay una metáfora ahí para buscar. ¿Qué te parece? Amigo. Pero si hace 10 minutos estaban en otro partido. A mí me gustaría preguntarle a Raúl Alfonsín qué piensa de todo eso. Por supuesto, claro. ¿No? Digamos, si está con Mása, si está con Miley, si vota Más. Nunca con la derecha, desde luego. Ah, 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 ah. Entonces, ¿está de acuerdo con ese canto? Entonces, está claro. No, no, no vamos con los que pactamos siempre, desde luego. Pero, 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 pero. A vos. Yo pregunto, ¿no? Con independencia de mis críticas a Mása y de lo que yo pienso de él y demás. Mása no es un tipo, no es un tipo de izquierda. ¿Qué va a ser de izquierda? Mása es un capo de ultra, es una especie de patrón de estancia. No es nada, Mása. Mása va donde le conviene. No es de izquierda ni de derecha, todo lo contrario. No es. Por eso, ¿no? Para mí, de verdad, no tiene ideología Mása. Fue kinerista, fue más liberal, fue macrista. Pero, pero, don Raúl, don Raúl, usted nunca hubiera permitido que el radicalismo fuera con Macri. Eso nunca lo hubiera permitido. Pero, por supuesto. Esa fue una desviación. Oh, no. ¿Por qué permitiría ahora que fuera con Mása? Bueno, porque es lo menos peor, desde luego. Yo no sé, Raúl. Raúl. Habría que ver con qué variable se analiza. Bueno. Menos peor. Pero me di la mano con Menem y con Dualde, desde luego. Y eso tiene que ver conmigo. ¿Cuál es el problema? Impactó a veces. Sergio es un gran alumno de los dos. Sí. ¿O no? Más de Néstor, ¿no? Ayer dio una... Y de don Álvaro, desde luego. Ayer este hubo un detalle de... Es un hombre de la democracia, desde luego. Bueno. Un detalle. ¿Viste que...? Ustedes lo querían levantar, pero... La verdad y la historia están los detalles, dice Paul Auster, ¿no? Sí, claro. Ayer hubo un detalle muy revelador en Mása, muy revelador, cuando lo entrevistó Mariano de Santillán en tu canal, en la Nación Más. Muy revelador. Sí. Cuando le objetan las preguntas. Lo de la chicana. Claro. En vez de responder, se hace el pillo, claro. Ah, pon él, buscá. ¿Ya lo pasaste eso? Sí, lo pasaste. Es espectacular. No es que se hace el pillo, es estructural. Sí, sí, sí. Para él, que le digan que es generalista, es una chicana. No, unas preguntas son una chicana. Una pregunta, sí. Pero además, esa pregunta es una chicana. Las dos cosas. Sí, eso es muy revelador respecto del nivel de intolerancia. Todo el manejo de la crisis de la nafta marcó, digamos, el modus operandi de Néstor Kirchner. Marcar empresas con nombre y apellido, ayer lo hizo, amenazar con, obviamente, afectar la rentabilidad de las empresas, paralizando la producción, paralizando la exportación. Faltaba que diga, no les voy a dejar una gota de petróleo. ¿Te acordás que Néstor decía? ¿Te acordás? Una gota de aceite. Hay que hacer un boicote ayer. Mandar a los sindicatos apretar a las empresas, que también es lo que se hizo con este tema, ¿no? Por eso, es kirchnerismo puro. Puro. Es kirchnerismo puro. Esto es ABC, digamos. Me dicen que está Facundo Manes para preguntarle, ¿no? ¿Cómo va? ¿Facundo? Claro, porque... ¿Va a ser una expedición en el cerebro de Masa? Hasta ahora sabemos que, viste, hay algunos radicales que van con Masa, que cantaron esto. No sé, Facundo. Está medio... Hola, ¿qué tal? Soy Facundo Manes. Ya sabemos, Facundo, ya sabemos. Sé que todo el país está esperando mi definición. Ah, la verdad que no. La verdad que no. Sé que mucha gente en distintas redes sociales están esperando la palabra de Facundo Manes. Ah, qué gola. Así que los voy a dejar con la expectativa. ¿Qué tal, Facundo Manes? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Soy Facundo Manes. Ya sabemos. Pero bueno, ya algo... Que se abra un espacio de reflexión ahora. Me parece que lo ideal es pensar. Eso no significa nada. Pero algo, escuchamos que ibas a abandonar directamente juntos por el cambio después de todo esto. Algunas veces estuvo. Es un partido que se partió en varias partes. Se terminó, dijo. Yo siempre con la unión cívica radical. Ahí está. Macri con la derecha. Se están sincerando las cosas. Me parece muy bien. ¿Se acuerda cuando te ibas a cambiar? Hola, soy Facundo Manes. La verdad, Lucas, que iba a ser candidato a presidente. Voy como candidato a presidente. ¿De qué? Voy a dar el paso. Qué mentiroso. Un tipo de convicciones fuertes, ¿no? Se subió, se bajó, se subió, se bajó. Pero no le dan la oportunidad. Yo también te quiero, Lucas. No, no. Pero gracias. No le dan la oportunidad. ¿Sabes por qué destaco eso? Porque a mí me molestan aquellos que vienen a cambiar la política, a mejorar todo. Y hacen, en 10 minutos, hacen lo mismo que los políticos de 40 años. Pero en 10 minutos, ¿eh? Entonces tengo que hacer hincapié en eso. Es muy difícil. El sistema te come. Sí, el sistema te come. Y también. Sí, claro. Te agarró Horacio, te comió. En 2 minutos. Yo iba a ser un gran ministro de planeamiento cerebral de Horacio. Podés tener un programa en Neura ahora. Podría ser. Hola, soy Facundo Manes. La hora de Facundo. La radio de Fantino. Neura. Está pensado. Con tronco. ¿Y se llama justo Neura? El programa se llama así. Hola, soy Facundo Manes. Claro. ¿No pueden repetir ese meme histórico con Fantino? Claro. Que se quedan mirando. Que nos den ese meme. Estupendo. Pará. ¿Cómo era? ¿Qué era lo que me había dicho? ¿Cómo era tener miedo? Porque hablaba sobre el tener miedo. Sí, sí, sí. Es espectacular. Es un grosso Facundo, eh. Y se quedan mirando ustedes dos. Ale, vos y Facundo. Momento televisivo mortal. Histórico, sí, sí, sí. Después de que te arrancaste la cucaracha, ese fue el más miedo. Pará. ¡Pará, Mose, pará! Ay, ay. Se asustó, Marcelo. Y la ausencia de miedo. Es ir para adelante con miedo. A ver. Ahí está. Y se quedan mirando fijo. Se quedan mirando. Es terrible. Bueno, no, no, no. Es arrojado un poquito. El coraje no es la ausencia de miedo. Ahí está. Es ir para adelante con miedo. Claro. Ahí está. Claro. Qué profundo. Y se quedan ahí mirando. Como dijo el gran Roberto Gómez Bolaños, cuando le preguntaron sobre el Chapulín Correodado, que era el héroe, ¿no? Todo el mundo decía, bueno, es un cobarde el Chapulín. Claro. Y le decía, no, es el más valiente de todos, porque va para adelante con miedo. No contaban con mi astucia. Síganme los buenos. Sí, están el Chapulín. Qué bárbaro, ¿no? Un neurólogo. Sí, yo creo que estaba buscando algo para comentarles. Qué terrible. Yo creo que había que poner un ministerio de la felicidad. Bueno, lo hizo. Lo hizo, perdón, lo hizo, no lo hizo Maduro. Sí, y casi lo hace Patricia. Y yo lo pondría a Manes, efectivamente. Ah, o no, Coadloff. ¿Te acuerdas que casi lo pone Patricia Coadloff para eso? Porque ayer recibí un libro, el último, último libro de Andrés Oppenheimer, que fue nuestro compañero en CNN. De acuerdo, sí, sí. Sobre el problema de la felicidad a nivel global. La felicidad vista como un problema global. Como un problema que tiene inclusive derivaciones políticas y económicas, ¿no? La felicidad como tema del mundo. Sí, naturalmente. No empecé a leerlo todavía porque lo recibí ayer y estaba diciendo otra cosa, pero lo voy a leer pronto. Y creo que sería un candidato ideal para ser el ministro de la felicidad. Sí, sí, no sé bien qué puede hacer Facundo para darnos felicidad. Generar buenos pensamientos es lo ideal. Para empezar a conversar hay que conocer el cerebro. Contratos. Repartir contratos. Eso es lo que da una enorme felicidad. Igual hay que ver porque me lo imagino a Milet diciendo ¡FUERA! Ministerio de la felicidad. No, o sea, digamos, me parece una gran idea. No, al revés. ¿Cómo, Javier? El libro se llama ¿Cómo salir del pozo? Sí, me parece una gran idea. ¿Qué tal? O sea, hola Marcelito, ¿cómo estás? Ayer Marcelito. Ayer Carlos Pañi. Ayer Carlos Pañi. Qué genial. Carlos Pañi dijo que en cualquier momento vas a terminar recitando el preámbulo de la Constitución, Javier. No, bueno, digamos, o sea, tampoco llegó a tanto, ¿eh? O sea, digamos... ¿Han medio palomitas? No, no, digamos, o sea, tampoco me voy a venerar a ese hiperinflacionario de Alfonsín. O sea, digamos, tampoco voy por ese lado. Pero lo del Ministerio de la Felicidad, digamos, o sea... Andrés Oppenheimer, por los pocos que vi el libro, no empecé a leerlo todavía, plantea el tema en tres dimensiones. Hay un problema de la felicidad personal, que es un problema. Hay un problema de felicidad en las empresas. Sí, claro. Así es. Es un tema... Sobre todo después de la pandemia, ¿no? Por supuesto. Por los cambios que provocó. Y hay un tema de felicidad en los países. Colectiva, claro. La gente está infeliz. La gente está infeliz. Los países más felices son los de mayor libertad económica, digamos, o sea... Eso está opinado ahora. Pero en principio sí, en principio, digamos... Está opinado. Está opinado. Está del lado del autoritarismo, digamos, o sea... O sea, digamos... Uri es de origen ruso. ¿Comunista? Comunista. ¿Sea cercano a Putin? No. Está en contra de Putin. Es zarista. Es zarista. Volches, no, los volches. Los volches. Los volches. Me parece que es peor, ¿eh? Porque el periodo Coan-Hare. Viene en la época de Coan-Hare. Los volches estaban... Los volches se aliaban... Claro. Los volches se aliaban con los paisanos para ir contra los ares. Haga algo, Javier. De ahí viene... Yo sabía que eras un zurdo. Está bien, tomatelas y escuchas. Hay que aplastar a los zurdos. ¿Cómo era la frase? No, digamos, o sea, ahora... Como ratas, ¿eh? Era para incorporarlos, digamos, o sea... Ah. ¿Qué pasa cuando por ahí, por ejemplo, estás amasando con plastilina y aplastas algo? Se suma lo que ya estás amasando. Ah, perfecto. Para eso era. Para eso era. O sea, digamos, sí, sí, sí. Sí. Después está el efecto pebete de que hemos hablado sobre el dólar, ¿viste? Sí. Si aplastas un pebete, cuando lo soltas... Vuelve a subir. Al principio no, al principio se queda, pero después se hace más grande. Claro, claro, claro. Ayer me sorprendió que en esa entrevista Massa dijo que la nafta con él está a 350. Sí, sí, sí. ¿Dónde la consiguen a ese precio? Y dijo que con usted va a subir a 600 y después dijo 800. 800. No sé. Con 24 horas de diferencia. Ah, mirá. Sí. ¿De qué se ríe? No, digamos, o sea... Ya vale 600 mangos la nafta en todo el país, digamos. Claro. Y el dólar está a mil pesos, o sea, un dólar... No es 70. Claro. Entonces está baja. ¿Cuál es la relación? Está lo que no tiene que valer. Siempre, a ver, más o menos un litro de nafta es un dólar. Un dólar. 80 centavos. En Argentina, un dólar libre, ¿no? Históricamente era 80 centavos. Históricamente. Estamos a 20 y pico. Sería, suponente, vamos a ponerle un dólar de 8 gambas para no poner un dólar de una luca. 8 por 8, 64, 640. Sería el precio histórico de la nafta. O sea, está la mitad de lo que debería estar. Bueno, depende. Ya te digo, en el campo, o sea, en todo el país para conseguir nafta tenés que poner 500 pesos. Igual hay algo que es raro. 300 no hay, digamos. Por el Willy vos lo podés explicar. O sea, digo, hay nafta blue. Eso es lo que pasa ahí. Claro, ok. Y mucho más gasoil. Gasoil blue hay hace tres meses. Todo blue, qué vergüenza. Hace tres meses que hay gasoil blue, digamos. El productor agropecuario no consigue gasoil al precio que se consigue a Cadio. Yo entiendo que no pasa en otros países. Por lo menos lo que he visto yo no me pareció. Vos hoy podés comprar más barato un litro de gaseosa que un litro de nafta. No, bueno. Vale más barato un litro de gaseosa. Un Marroc. O sea, en el kiosquito. En el kiosquito de la estación de servicio no hay nada más caro que un litro de nafta. Claro. Perdón, más barato. Más barato, más barato. O sea, creo que el Marroc, el bomboncito. Sí, sí, chiquitito. Pero fabricar gaseosa al aire no puede ser más caro que fabricar nafta. Digamos que refinar el petróleo. Entonces es insólito. Y vos vas hoy al supermercado y está 300 mangos al litro de gaseosa. Voy a averiguar cuánto vale lo que yo compro cuando voy a las tres de servicio. Esperá un segundo. Cualquier cosita que compras. ¿Pero qué compras además de cargar nafta? Chupetines. KitKat. KitKat. ¿Cuál? ¿El rojo? ¿El negro? ¿Cuál comes, Marcelo? Te digo una cosa más. Con un KitKat llenás el tanque. Es un tanque. ¿Pero cómo? Obviamente. Sí, es muy probable. ¿Están caros? No, no, vale 10 lucas. Y no un Lucrecia de costar. ¿KitKat? ¿Y un KitKat? Sí. No sé si nueve gambas, seguro. No sé si una lucas debe estar. Déjame ver. No me acuerdo porque pagas nafta, pagas una cosa y no sabés cuánto vale cada cosa. Exacto. Déjame ver cuánto. 500 pesos vale un KitKat. Ahí tenés. Dos litros. Bueno. Bueno, un KitKat vale más caro que un litro de nafta. Un litro y medio te compras con eso. O sea, la nafta está muy barata, en teoría. La nafta está regalada. Claro, por eso. Es una decisión política. Claro. Subieron todo, 1000, 2000% y la nafta 300%. Así es. O sea, la pisaron. Exacto. Además, ayer en la conversación con María Lola Santillán, en un momento dado, María Lola dice, pero ¿no es que YPF le reclamaba los dólares al Banco Central y el Banco Central no le daba los dólares a YPF y ese era el lío? Pero, y Massa dijo, no, 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 las petroleras tienen sus dólares propios, dijo. Las petroleras tienen prefinanciación de exportaciones, que no tiene nada que ver. Eso es por lo que exportan. Pero, ¿qué es lo que está diciendo Sergio Massa? Eso vale para adelante. Tienen que poner los dólares propios. Claro. Y, obviamente, las petroleras dicen, si ponemos los dólares propios, déjanos vender la nafta al valor real. Claro, obvio. Ahí me está diciendo mi amigo Sergio que está recorriendo. Cuando pasé por 10 estaciones de servicio, hay nafta, aunque largas colas. De a poquito se va normalizando. Exacto, claro. Me están diciendo ahora que... Especialmente en el área metropolitana, ¿no? Claro, claro. ¿Habiste de ayer Patricia? Vino con nosotros y jugó muy fuerte. Muy fuerte. Dijo, si gana Massa se quedan 30 años más y Formosa va a ser un poroto. Sí, lo vi, lo vi, sí. Muy fuerte, Patricia, ¿eh? ¿Massa? ¿Massa? Bueno, ¿Massa? ¿Massa? ¿Qué? ¿Massa? ¿Qué? ¿Se te cumple el sueño, Massa? Bueno. Sí. Pero... Yo ya lo dije, ya está, ya fue. ¿Ya a esta altura? Ya me chupa todo. ¡Eh! Ya está. Está basada, ¿no? Sí. Dijo que por ahí se va a la actividad privada. Nah, esa mentira. Eso fue fuerte. Pero mentira, ¿no? Yo creo que va a integrar el gobierno de Milley, pero ella dijo otra cosa. Si hay gobierno de Milley... Sí, bueno, si hay, es verdad. Si hay gobierno de Milley... Pero ella dijo que si gana Milley, por ahí se va, no va a hacer nada. No, no puede ser. Sí, ya lo veo difícil. Siempre tuvo cargos en la actividad pública. Claro, sin que ver el tema de la fiscalización, Patricia, fiscalización. Mirá, hay una crónica muy interesante de... Si no me equivoco... ¿Sabés qué, Massa? ¿Massa? ¿Qué? ¿Massa? ¿Qué? ¿Massa? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué, Massa? A mí no me vas a comprar. Massa. ¿Y vos, Milley? Ahora llená el gabinete con tus perros. ¿Eh? No, no, no. Viste que estamos hablando de... Que te fiscalicen los que hacen los memes en redes sociales. Estábamos hablando de la relevancia de los detalles, ¿no? Sí, qué calentura. Si es un detalle importantísimo la relación que tuvo ayer Massa con María Laura Santillán por la pregunta apropiada que María Laura le hizo. Claro. Y con su respuesta revela una montaña de detalles significativos. Es buenísimo. También hay un detalle muy interesante en una conversación que reportó Santiago Fioretti en Clarín entre Macri y Massa. ¿Cuál Macri? Jorge. Macri y Mauricio. Ah, Mauricio. Porque hoy Pagni... Ayer Pagni dijo que hubo un acuerdo. Muy fuerte con Jorge Macri. Diciendo que hubo un acuerdo con... Que por eso se bajó Santoro. Suena lógico. No, no, no. Estoy hablando de un artículo del domingo de Santiago Fioretti contando un diálogo... ¿Qué decía? ...entre Milley y Macri. Y si vos le ves el diálogo y decís, a ver, ¿quién es el jefe de este diálogo? O sea, ¿quién es el jefe acá? ¿Quién es? Mauricio. Pero por supuesto. Obvio. Bueno, de hecho, Milley fue a la casa de él a firmar el pacto de Acasuso. Medio raro. Si vos ganas las elecciones... Ese diálogo es un diálogo que revela claramente... Me dijo Julio, mi chofer, que anoche te peleaste de nuevo por televisión en el programa El Pelado Trebuch. Qué rápido lo encontraste, ¿eh? No son ningún gilgo, ¿sí? Sí, sí. Ah, bueno. Lo busqué, lo encontré. No, no, digamos. A ver, te voy a explicar. ¿Te voy a explicar? Me encanta el a ver, pone... No, digamos, a ver, te voy a explicar. Esa frase, esa frase de Milley, para, para, te voy a explicar... Claro, claro. Es una frase de un subordinado. Empleado a jefe. Pero por supuesto, claro. Había un paro en el canal y se escuchaban murmullos detrás de las cámaras. Que a favor de Milley quiero decir que es cierto. Es verdad. Ahí sigue el paro en América y un leo bárbaro, claro, y a veces... Es en todos los canales el paro, ¿ah? Lo que pasa es que el tema es que a él se le sale la cadena, ¿entendés? Claro. Escucha los ruidos y no se lo toma normal. Una mujer gritaba y me desconcentraba, no sabés lo que era. Macri se sintió observado, quitó el altavoz y se llevó el teléfono al oído. ¿Cómo sabe todo esto? ¿Qué nivel de detalle? Se lloró. ¿Qué nivel de detalle? Se dedica toda la semana a hablar con todo el mundo. ¡Guau, guau! ¿Pero qué nivel de detalle? Porque estaba escondido abajo de la ciencia. No, para saber que sacó el altavoz, guau. Y después el otro detalle que me encantó que cuenta es el del vaso de coca. Que pateó un vaso, sí, sí. Que le pateó solamente un vaso de coca y pateó el vaso y se cayó. Mirá Maite. Yo lo leo. Yendo a Fiorini. Mirá Maite. Le mandamos un beso, escucha siempre esta radio, más Fiorini. De hecho, él cierra la nota diciendo que... Massa le empezó a mandar mensajes a muchos macristas diciendo ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Y qué pensás hacer de tu vida? Es muy fuerte eso porque... Es el padrín. Eso es Massa, digamos, claro. Debe estar seduciendo macristas por todos lados. O sea, convirtió intendente. Vos decís más que son morales, ¿no? La morales ya está convencido. No hace falta de mucho esfuerzo. La razón, siempre fue. Además son los 11 intendentes conurbanos que van a necesitar plata. Si llega un mensaje de Massa, ¿qué haces? ¿Qué pensás hacer de tu vida? ¿Qué haces perdido? Claro. Eso, ¿qué haces perdido? Y te pones a pensar, ¿no? Sobre todo si sos intendente o gobernador, digo. Bueno, volviendo al mundo de los detalles, que es el imperio de los detalles que un tema ahí me importa mucho. ¿Cómo te gusta eso? ¿Pero tengo razón o no tengo razón? Absolutamente. Los detalles son todos, Marcelo. Todos. Ese diálogo de ser correcto, y presumo que lo es, si está firmado por Santiago Fiorito, es un diálogo que es muy revelador. Bueno, es el diálogo de un jefe y un subordinado, como decís vos. Claro. Vos imaginate, por ejemplo... Ah, vos lo decías el otro día, que Macri siempre fue jefe y ahí siempre fue... Macri nació jefe. ...empleador nequeán. Bueno, Macri siempre fue dueño, te diría. Macri nació dueño. Dueño, dueño. Ok. Macri es un tipo del poder. Claro. Estaba en otro lugar del poder, pero Macri no es un recién llegado al poder, ni lo fue cuando fue presidente de la nación o jefe de gobierno. Presidente de Boca antes. Macri es un jefe, ¿no? En Sokma no fue cadete, digamos, cuando trabajó en Sokma. La vida de Macri fue ser jefe, claramente, claramente. Pero eso es un diálogo de... Vos imaginaste, por ejemplo, a un tipo como Alfonsín, como Menem o como Néstor Kirchner, contestando para, para, yo te voy a explicar. No existe eso. A Massa sí me lo imagino, a Kirchner no. A Menem tampoco y a Alfonsín tampoco. Tampoco, igual, esos fueron construyendo liderazgo, lo que dijiste. Menem no siempre fue jefe. De hecho, cuentan que en una discusión que hubo en un momento dado con un ministro de Néstor Kirchner, que un ministro le dijo, bueno, pero déjame que yo te quiero explicar. En la peli, creo que fue en la pelea con el campo. ¿Kirchner te pegaba? Y Néstor Kirchner le dijo, no, no, mirá, pibe, acá el que explica soy yo. Claro, claro, claro. No, que Kirchner pegaba, yo lo sé, yo me acuerdo. Claro, vos te pegó. No, no llegó a pegarme. Bueno, nada. Porque se interpuso un... Adad. Se interpuso Adad, sí, sí. Ah, mirá. Yo yo conozco esa historia. ¿Me la contaste? Creo que la contaste al aire. Sí, sí, venía un nioquí y ahí... Pero un chiste, ¿no? ¿Qué chiste? Un chiste, un chiste. ¿No? No, vos sabés que fue una escena, para mí fue muy reveladora, porque yo trataba poco con Kirchner, pero lo trataba con él, ¿no? Kirchner, a pesar de su postura pública respecto de su fobia con la prensa, tenía diálogos privados, como todos los presidentes de los países de todo el mundo, con periodistas. Yo no era probablemente el que más diálogo tenía, pero tenía alguna clase de contacto con él, siempre de una manera indirecta. Claro. O sea, el tipo buscaba siempre una fórmula, un formato, una manera de demostrarte que él se juntaba con vos de casualidad. Que era mentira. Una tontería, digamos. No le gustaba mostrar que él quería hablar con vos. Entonces te llamaba un tercero y te decía, te espero a tal hora, en tal lugar, y aparecía Kirchner, ¿no? Claro. Bueno. Muchas veces, muchas veces, ese tercero muchas veces era Alberto. Perdón, ¿qué hacés por acá? Y siga, ¿qué? Necesitaste vos. Era una... Una pantomima que se hacía. Exactamente. Bueno, eso ocurrió en varias oportunidades. Una de esas oportunidades yo la conté en un prólogo de un libro. Yo describí una de esas escenas delirantes en el prólogo del libro de Héctor Mañeto, ¿no? Donde Mañeto cuenta su punto de vista, digamos, su lado de la historia, de la cantidad de causas y de esperanza que lo hicieron. Hubo una reunión en donde el tipo producía una crisis. Era toda una tecnología muy primitiva, naturalmente, pero era un formato que él tenía. Te armaba un quilombo. Con lo cual, que a vos en esa época, vos estabas más activo ya con Cristina, digamos. Claro. Menos con la época de Néstor. Con Néstor, no, 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 Néstor no. ¿Qué ibas a ser en Infante? No, 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 pará. Con Néstor... No, tenías 10 años. No, estaba estudiando, estaba en la carrera de Ciencia Política. Ok. Estaba estudiando. Entonces, el tipo armaba una crisis, ¿no? Desataba una tormenta deliberada para producir una reunión a la que uno debía ir asustado. ¿Por qué? Claro. Te intimidaba. Te intimidaba. ¿Qué época se hizo así? A mí... Vos tenías mucho poder. Él no sabía que yo me reía un poco del asunto, porque a la vez número 40 que lo hacía... O sea, le veía los hilos. Descubrís el truco, claro. Bueno, tenía otro truco, era ese. Y el truco siempre era que me iba a echar, que me iba a hacer echar de la radio, ¿no? Entonces lo llamaban los dueños de la radio y decían, no, sacá, échale, ese hijo... Qué democrático. Era una manera que... Un tipo tan inseguro como Kirchner. Claro. Tan inseguro. Se sentía seguro. Se sentía seguro de esa manera. Las reuniones nunca eran a solas. Yo conté esta mañana como un reporte... Me acordé, comentándolo de masa... Fuiste con oro, ¿no? Los dos reportajes que hice con oro, el tipo tenía una clase de tipo que se cagaban de risa a las preguntas. Bueno, Menem también. Terribles. El coro. El coro. Un coro, sí. Ministros. Ah, Miguel Núñez seguro ahí, ¿no? Riendose. No, ministros. O sea, yo me acuerdo siempre de la cara de... Aníbal, Alberto. Yo me acuerdo siempre de la cara de Rafael Bielsa. De Rafael Bielsa. Canciller de la Nación. Sentadito como un pavote. Julio Bárbaro. Julio De Vido. Entonces te lo sentaba ahí y vos le preguntabas algo. Entonces el tipo, en vez de responderte a vos, los miraba a ellos y decía, tú ves que me pregunta este. Era horrible. Horrible, terrible. Temeaba. Un día, tal mi disconformidad y mi mal humor, con eso que le pegué un portazo. Me fui de un portazo. ¿Te calentaste? No. Lo hice a propósito. ¿Para qué? ¿Pero habías terminado la nota o te fuiste a la nota? Ah, ok. Y yo tenía que decidir de qué manera manifestar mi disgusto profundo con la escena que había protagonizado. Me había tocado protagonizar. Entonces resolví hacerlo, la calculé y dije, a ver, ¿qué hago? Dije, la puerta. Cuando me voy le pego un portazo. A ver, ¿qué es una puerta cerca? El portazo es una. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. A ver, ¿no? Por la duda. ¿Cuáles tuviste pillos? A veces se justifica. Porque terminaste la nota, ya tenías el material. No, no lo he sido. Había salido en vivo. ¿Por qué no? La puerta la va cerrando un poco. Pongan una trábala acá. Claro. A veces se justifica. La puerta, vinaba a la puerta del despacho y digo, chao, yo cuando me voy le pego un portazo. Claro, y lo hiciste. Y lo hice. Me gusta. Exactamente. No, a mí no me gusta. Para mí tiene su ética. No, 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 es liberador. Hacé lo. No, ya sé, ya sé, pero. Cerremos las puertas. No, 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 no. Aparte acá es difícil la de portazo. Porque estas puertas tienen un amortiguador, claro. Estas puertas pentágoras. Se cierran a propósito. Más duras que la realidad. Total que ese día vamos a hablar a Kirchner, a la Casa Rosada, a Quinto Olivo y ya la vamos. Y el tipo entra al lugar donde estábamos Daniel y yo y entra insultando y con el puño previsto para darme la piña. Qué barba. Y entonces ahí en un momento dice, vos sos un hijo de no sé qué y ahí viene la piña y no sé cómo hizo... Daniel. Daniel. Hola Daniel, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Hay un abrazo, ¿no? Un abrazo, Daniel. Una toma de ayuda. Para evitar el asunto. Era musculoso en ese momento, Daniel. Ahora también. Daniel es más musculoso. Bueno, pero en ese momento había muchas notas. No, Daniel va al gimnasio. Yo lo vi ahí. Yo lo vi. ¿Vos sabés qué? Lo que yo vi en esa escena fue otra cosa. ¿Qué? Por eso es tan interesante lo que aprendés mirando, ¿no? Porque uno puede aprender leyendo, puede aprender escuchando. El día a día es otra cosa. Pero cuando uno mira una escena... ¿Y qué viste? Un tipo enfermo. Y dos días después de eso, que fue un viernes, febrero del año... ¿En qué año me vio Kirchner? 2010. 2010. Esto, si no me equivoco, fue el 5 de febrero de ese año. A los dos días, Kirchner estaba internado con el accidente de la carótida. Me acuerdo. En los arcos. Yo lo que vi en esa escena... No podía parar. El preludio, viste. Vi un tipo que estaba enfermo. Fuimos mi viejo y yo a la puerta de los arcos. No nos dejaron pasar a ver qué pasaba. Eso fue... Murió en octubre. 28 de octubre. Eso fue en agosto. ¿Qué pasaron? Que lo internaron en los arcos. Pero él tuvo dos accidentes. Él tuvo dos. Pero yo te digo, el último de la carótida fue en agosto de 2010. Le dijeron, o parás o te morís. Sí, claro. Sí, o se murió. Sí, claro. Enfermo de poder. Ah, recontra. Y Massa se le parece mucho. Mucho, mucho. Se le parece mucho. Aparte es algo que es compartido por cualquier político con el que hablás. Que ven el reflejo de Néstor en Massa. Mucho. Mucho. Hasta con lo físico. Con los puñitos que te hace. Llega y te pega, te agrede, te somete. Muy parecido. Y hay un detalle adicional que es también muy revelador. Que tiene una Cristina. Sí, que también te diría que es peor. Yo la conozco bien a Malena. Y un máximo. Nah. Toto. Totito. Totito. Ya lo vamos a conocer. Yo conozco a Cristina. Hay un proyecto de alternancia, decís vos. Otro día hablamos largo y tendido de Malena, ¿querés? Bueno. Yo estudié con Malena. ¿Te le conté alguna vez? No. Era un compañerito. Compañerito de la facultad. Pero lo otro día. ¿Facultad de qué? De ciencia política. ¿Esa estudió ciencia política? En la universidad. ¿Se recibió? En la universidad. Se recibió, tardó un poquito más, pero se recibió. Sí, sí, sí. Chau, chau, me estás diciendo. Chau, chau. Mañana te cuento. ¿Iban a la misma aula? Mañana. ¿Estudiamos juntos? Misma aula. Ah, no lo puedo creer este dato. No sé. No sé. Mañana. Si querés te cuento. El grupo de estudios también. Mismo banco. Estábamos al lado. Al lado. Te pasaban los apuntes, ¿no? Ah, bueno. ¿Quieren que les cuente? Te pasaban los apuntes. Mañana les cuento. Ah. Hola, Carlos. Buen día, buen día. ¿Quién se copiaba de quién? Claro. No hay duda de eso. Imaginate. Hola, Carlos, querido. Los estamos escuchando desde Simoca, Tucumán. Walter y Nahuel estamos preparando un parcial de sociología. Mirá. ¿Nos mandás un saludo? Sí, cómo no. Que salga bien ese parcial. Guillermo desde Mar del Plata también nos manda saludos. Un abrazo también grande para Horacio. 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 Era el poeta. Decimos así. Horacio. No sabemos. Otro saludo para Margarita. Dice, un chocolate águila 70% cacao, que es el que me gusta, sale promedio dos lucas. La barra completa. La barra. Corre. Margo. Ya se venden por barrita. Marchillo también dice, Buongiorno, hoy cumplo años. Feliz cumple, Marcelo, de Mar del Plata. Le dije a un amigo, ¿cómo extraño ponerle sal al asado? ¿Estás comiendo sin sal? No, sin asado. Es buenísimo. Martín también nos manda saludos. Jorge Varela dice, Hola, Carlos, quería llenar el tanque de mi autito para hacer Uber. Entonces llegué a la estación, vi que esperaba mucha gente, pero cuando al surtidor pude llegar, nafta no hay. No, nafta no hay. Mirá. No, nafta no hay. Te dejo de regalo esta canción de Bob Marley. Y el amigo Matías dice, Carlos, te doy un chiste de actualidad. Un joven recientemente mayor de edad, ya va a la estación de servicio, pide que le pongan dos gotitas de nafta en la mano. Luego va al baño y se va de la estación de servicio. El playero ya le conocía la cara de memoria y, bueno, le cobraba cada vez más caras esas dos gotitas que le pedían. Claro, claro. Hasta que un día el playero no le cobra nada y va al baño a ver qué hace el chico. Y el chico, con la mano, con las gotitas de nafta, se las ponía en un lugar prohibido y empezaba a hacer este ruido. Brrm, brrm, brrm. ¡Qué locura! ¡Ay, ay, ay! Se te en toca, se te en toca. Claro, porque... No, 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 ya está, ya está. Ay, ay, ay. Buen día, Carlos. Una misma situación, dos visiones, dice Casimiro. Dos amigas charlando. ¿Cómo te fue con tu marido anoche? Un desastre, un desastre. Anoche llegó, comió un rapidito y se quedó dormido. ¿Cómo? Y a vos, ¿cómo te fue? Espectacular. Anoche se cortó la luz, fuimos a comer afuera, volvimos caminando bajo la luz de la luna, llegamos a casa, tuvimos una hora de previa, una hora de sexo y nos quedamos dormiditos después de charlar una hora y media. Los maridos charlando, ¿no? Che, ¿cómo te fue anoche? Espectacular. Llegué a casa, estaba la comida lista, comí, uno rapidito, me quedé dormido. ¿Y a vos, cómo te fue? Oh, una cagada. No. Llegué a casa, se había cortado la luz. Tuvimos que comer afuera. La comida era una bosta, encima carísima. Me quedé sin guita para el remis, una hora caminando a casa. Estaba reventado, tardé una hora para que me responda el amigo, una hora para terminar, encima tuve que aguantar una hora y media a mi mujer hablando boludez. No. Oh, Dios.